Un enemigo. Marquee a target de la caja. Ay, déjame quitar el punto. No deja ver. Lo bajé. Ah, el otro la igual hay otro. Tíranos, tíranos. Te voy a dar el DC. Número 1. ¡Te volveré al nuevo Jump Master! Con cuidado. Tengo una Chris Vector aquí. Buenísima. Buena, Marciano, buena. Me estaba campeando, gracias. El auto se quedó prendido. Nos puede servir como despistar, despistación. ¿Eso es lo más o bien o bien más? No, hay uno hasta el fondo. Se me olvidó marcarte. Está en el segundo cañón de esta ciudad, de este pueblo que está por allá. Marquee a target de la caja. Ven, ven, ven. No. Fíasco, es un fíasco ese auto. Oigan, vamos. Cuidado, cuidado. Ven, ven, ven. Vamos por donde vinimos. Bajé, lo bajé, lo bajé. Bajé uno, lo bajé uno. Bajé uno, lo bajé uno aquí. Voy contigo nuevo, entonces. Voy para arriba, agarro altura. Oh, bro. Tienen armas láser. Bajé otro, bajé otro Te mato de una ¿Quién pasó? Uy, cuidado Y le toqué toda la cabezona A ver, voy para allá Cuidado con el dragón Ahí está Yo también voy a agarrar el sniper Voy a agarrar el francotirador, el AWM Estoy allá al frente, estoy allá al frente Aquí hay gente, aquí hay gente, marciano Bajé uno, bajé uno aquí Aquí baja uno Mira, lo han descalificado Aquí está viniendo Aquí está viniendo uno en su ¿En qué se llama esto? Bueno, voy para allá contigo Porque la verdad Aquí me están llegando todos Y no quiero hacerla Oye, sacaron al RG4 Alba Cuidado Cuidado Bajé uno Dejé otro Dejé otro El OVNI El OVNI, se la entra en los dejón Sí, ya no tengo balas, pero de los amarillos No tendrá gasolina el tipo que mataste Sí, 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 están allá Bajé uno Él me dio de un lado Alguien está disparando de los lados, bro Un arma láser Bajé otro Buena, marciano Arremata, arremata Para que me den Todas ¿Qué tienen? Bajé otro Buena Cuidado, cuidado, Pepe Creo que está arriba Creo que está arriba o no Bien, bien, bien Bien, buenísima, bro De la dirección O sea, deben de estar cerca Si es que era agente real ¿Y fue? Sí, sí En la cabeza le dio con la barra ¿Y dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar? Ahí al frente Ahí al frente está, bro Ah, le diste a larga distancia Ajá Sí, sí, sí ¿Te dispararon a ti? No, no Ya las vi, ya las vi No, no, ya no las vi Oh, la bestia lo bajé Ah, ching, no es la que habían sacado por hacks Ahí hay otro No, ahí maté a esa Al alba O a ese Tiene más falta No hay más Aquí tengo el otro en la casa Lo escucho Oh, sí, tiene que salir ya Pegué demasiado de esa zona Te voy a morir, bro Ah, no, está arriba Está arriba en la montaña Está fundando Cabezota Le va apuntando a nosita Sin cabeza El de abajo va a estar incómodo Ahí está como anda ropa Y la chingada Me dieron con Barret Ah, no, sin Barret Aquí abajo estoy Aquí abajo estoy ¿De dónde estoy para...? De este lejos De este lejos No, por eso Por eso, por ese lado Pero está lejos Voy a empezar a girar Para que no me... ¿Quieres que no te alcanza a curar? Cuidado, cuidado Ahí Rivia está en las salchichas Creo que está Por ahí ha disparado Cuidado ¿Alguien me ubicó? Sí, en las salchichas está En la segunda En esta En la segunda En medio, creo que ya también lo vi Sí, exacto ahí Ahí, déjame quitar el punto Lo deja ver Lo bajé Ah, no te la igual No, ni me bajó ¿Nos bajó? ¿Nos bajó? ¿Nos bajó? ¿De dónde? Yo no lo vi Al otro lado En la primera salchicha Estaba, ¿ves? ¿Sabes que hay gente real? No, ni lo vi Pensé que estaba ahí Y, o sea, con ese Pero ¿qué ha pasado?